En este momento, vamos a iniciar nuestra hora de álgebra. ¿Dónde está la asistencia? Tiene abierto el ESMODO. Ay, esta asistencia no es suya. Disculpe que les haga perder tiempo. Ya, tengan listo por favor el taller de actividades. Si no tiene el taller, usted sabe que yo no me opongo a que usted sube un cuadernito. Siempre y cuando lo enviaron en ese cuaderno, se sea algo legible. Y justamente por eso los tenía abierto el ESMODO, porque de verdad que hay niños que se pasan con el envío de actividades incompletas, mal presentadas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono y se escucha bulla? Muy bien. ¿Se encuentra Acuña? Presente. Ya. Gisela Arroyo. Arroyo. No. Falta. Valeria. Presente. Daniela. Ya está. Presente. Por favor, contesten rápido, porque no puedo perder mucho tiempo tomando una asistencia. Jürgen. Presente. Adrián. Presente. Oliver. Presente. Pablo. Presente. Génesis. Presente. Justin. 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 Presente. Daniel. Daniel. Daniel Huacón. Presente. Estefanía. Presente. Dana. Dana Maragón. Presente. Aitana. Presente. Ashley Marinho. Presente. Sebastián. Presente. Mía. Mía. Presente. Mía. Carlos. Presente. Scarlett. Presente. Ailín. Ailín. Y la puso presente por el chat. Y la puso por el chat. Justin Rosales. Presente, Mía. Derlin. Presente. Daniela Sinche. Otra vez falta la niña. ¿Qué le pasa a Daniel este año? Que falta bastante. Mía. Presente. ¿Qué le pasa? ¿Qué me iba a contar? Sí, que está enferma. Hay que preguntar si es verdad. Este, Suárez. Presente. Yo sabía que la abuelita la tenían enferma hospitalizada. André. Angie, ¿qué diga? Angie Uriarte. Presente. Romina. Presente. Matías Zambrano. Presente. Pariño. 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 Presente. Y Salazar. Salazar. Falta. Sí, Salazar. Y ella dijo que iban a poner la segunda dosis. Es que Salazar se desconectó. A ver, chico. A ver, chico. Si usted falta clase porque se va al médico por cualquier cosa, no es que la mamá avisa en el chat y ya está justificado. El padre de familia tiene que pedir un código. Ingresar a la plataforma y justificar. ¿Sí? Entonces, cuando los papitos mandan mensajes, no se va a conectar porque está enfermo, no se va a conectar por tal cosa, es obligación del papá pedir un código al tutor y el tutor le va a facilitar un código que nos mandan de secretaría y entrar a la plataforma. Entonces, que se quede bien claro que el hecho que hayan comunicado y suban evidencias en el chat de la vacuna, eso no les justifica porque las justificaciones es solamente por el, por la plataforma virtual. ¿Estamos claros? Sí, tiene falta. Y no es mentira. ¿Sí ves? Ahora sí. Entonces, he tomado asistencia y no me contestó en su momento Sinche y Salazar. Mi mamá pidió por el chat del grupo que a mí me justifiquen las dos faltas porque en las dos primeras horas yo... Tiene que pedir un código, que las faltas no se justifican de esa manera. Tiene que pedir un código y ahí pone si es una hora, dos horas o es todo el día. ¿Sí? Bueno, tiene que pedir a la tutora que le consiga un código para que entre a justificar. Mientras no hagan ese proceso al código, no se nos llega a nosotros. Ok, chicos, a ver, abrí la plataforma de Edmodo porque voy a mandar notificación. Aquí se registran. Ustedes saben que el parcial está formado de cinco semanas porque la sexta semana se toma evaluación. Hoy, en esta semana, estamos en la cuarta semana. Quiere decir que la próxima, que es cortita, es la número cinco y entra evaluación. Y que me topo, mire, con esto me topo. Acuña no tiene subido nada de asignaciones, ni de la semana pasada, ni de esta semana. Estudiante Matías Fariño no sube nada. Y eso que yo mando mensaje, le mando mensaje a la mamá. Mi sí ya va a subir, mire, y aquí está. En blanco. No hay tareas. ¿Qué le voy a calificar, estudiante? Quiere decir que este 10 se va a dividir. ¿Y cuánto le va a quedar? ¿2, 0.8? A ver, aquí hay otro caso. El niño Sebastián Martínez no subió el insumo 3. Después me pregunta a mí, ¿cómo puedo mejorar mi nota? Con el insumo 3 se mejoran las notas. Si usted no hace los insumos 3, cuando saque bajísimo, no va a haber nada que lo ayude a mejorar porque usted no cumple con los insumos que se les envían. Aquí tenemos estudiante Carlos Palacios. Todas las actividades de la semana pasada no subió nada. Mía Montalbán no subió el insumo 3. Ya dije Sebastián, Carlos Palacios tampoco subió. Scarlett Plaza tampoco ha subido nada de la semana pasada. ¿Vis? Pero yo sí subí después. ¿Qué subiste, Mía? El insumo 3 no ha subido. Usted subió al taller en clase, usted ha subido la tarea, pero el insumo 3 no ha subido. Y eso que yo el insumo 3 fueron unos de ejercicio de aplicación que les puse hasta en el grupo de WhatsApp. Y eso no está. Aquí, Aileen Rodríguez no ha subido insumo 3. Estos que salen entregados son aquellos niños que lo han subido. Mire, yo reviso el domingo hasta las 3 de la tarde. Estas entregas que están aquí sin revisar es porque las subieron el domingo, qué sé yo, más tarde. Yo no vivo pegada al adapto con estudiantes. Miren acá, aquí le estoy esperando. Mira aquí, este, Jaqueline Salazar, aquí le falta un insumo 2 que no ha hecho. Aquí, Cielo San Ginés, le falta un insumo 2. Este, Daniela Cincha, sí mismo, le falta todo lo que son insumo 3 de ahora, más estos de la semana anterior. No ha subido. Estudiante Matías, Adrián, todo lo que hicimos la semana pasada, Zambrano no ha hecho, no ha subido. Y de la semana anterior le falta el taller. Y ya estamos prácticamente a una semana de iniciar evaluación. ¿Y qué van a presentar? ¿Puedo yo saber? ¿Qué van a presentar? Esos niños que he nombrado que son casos graves como Acuña, el caso de Fariño. El caso de Palacios, el caso de Mía, que no ha subido. Sebastián, que no ha subido insumo 3. Ailín, que no ha subido insumo 3. Cielo, que le faltan actividades. Cinche, le faltan algunas actividades. Angie, le falta insumo 3, no ha subido. Y Zambrano, que así no le faltan. Todo lo de la semana pasada y un taller de la anterior. Entonces yo les muestro nomás de estudiante. El día de hoy voy a mandar actas de compromiso. Y espero, porque no es algo, a los que nombré sobre todo, dígale, mami, a mí Sara te va a mandar un documento de compromiso. Dice, no, usted te compromete a revisar que yo suba lo que no he hecho. Porque si no, cuando usted suba, no le voy a revisar por irresponsable. Tiene que enviarme el documento firmado por la mamá. Ahí le reviso. Yo ahí voy a ingresar a ponerle la nota que no tiene. Siempre y cuando suba. Bueno. Dicho esto, vamos a iniciar con nuestra clase, estudiantes. Hoy, vamos, ustedes saben que cuando iniciamos una nueva clase de números, pues estas clases de números después las relacionamos con las de distintas propiedades y reglas que hay para aplicar. Primero fuimos sumas y restas. Luego multiplicación, división. La semana vimos potencia y hoy nos toca ver cómo resolver radicaciones con números racionales. El motivo es calcular potencias de números racionales con exponentes, ya sean positivos o negativos. La propuesta de nuestro objetivo es reconocer y aplicar propiedades conmutativas, asociativas, distributivas, en las cuatro operaciones básicas más potencia y radicación para simplificación de polinomios. Esto se llama polinomios. Cuando hay distintos tipos de ejercicios, se llaman polinomios. Polinomios a través de procesos adecuados. El primer paso son reglas. Y esto, así como hay reglas de signos para la suma y la resta, también hay reglas para la multiplicación, hay reglas de signos para la potencia. Y aquí tenemos para la radicación. Si tenemos un radical par, un exponente par y un radical positivo, la respuesta es positiva. Cuando tenemos una raíz con, aquí no se llaman exponentes, aquí se llama, ahí se me fue el nombrecito. Índice. Índice, gracias. Cuando tenemos un índice impar y la base es positiva, la respuesta también va a ser positiva. Mira, ve cómo esta ley de los signos, si cambia de operación en operación, varía un poco. Ahora, si tenemos un índice impar y la base subradical aquí es negativa, la respuesta va a ser negativa. Y si yo tengo un índice par con una base negativa, eso no puede existir. Ese tipo de ejercicio no puede ser. Por eso decimos que ese elemento no existe. Es un conjunto nulo. No se puede trabajar una radicación par con exponente negativo. ¿Sí? Aquí tenemos los distintos dibujos de operaciones fraccionarias con los que nos podemos encontrar y cómo poderlos resolver aplicando estas leyes de signos que tenemos aquí. Muy bien. Propiedades. Todo esto, si usted se puede imprimir o en su rato de las tardes que tenga vaguito, usted puede hacerlo en su cuadernito mucho mejor. ¿Cómo resolver cuando tenemos una raíz de producto? O sea, una multiplicación. La radicación, el índice, se distribuye tanto para el primer término como para el segundo término. Mire, lo tenemos aquí. Menos 27 por 125. Se distribuye. Se saca raíz cúbica. En este caso de 27. Raíz cúbica es 125. Y esas respuestas se aplica a la de el signo y se multiplican los factores que tuvimos como respuesta. ¿Qué hacemos cuando tenemos división? Aplicamos lo mismo. La raíz se distribuye para cada término y esa respuesta luego la procedemos a dividir. ¿Cómo hacer cuando tenemos una radicación donde su base tiene potenciación? ¿Qué nos dice? Escribimos la misma base y el índice y el exponente se divide. Recuerde que esa rayita significa división. Cuando tenemos una radicación y dentro de la radicación tenemos una operación que es una potencia, se escribe la base y el exponente con el índice se procede a dividir. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos una raíz de raíz? Escribimos la raíz. Mire qué pasa con los exponentes. Los índices, que diga, los índices se multiplican y de ahí se extrae la raíz tanto para el numerador como para el denominador. Eso en cuanto a las propiedades. No olvidemos los términos de una radicación. El número pequeñito que está afuera del radical se llama índice. El número mayor se llama radicando y la respuesta que obtenemos es la raíz. Aquí está en una forma más simplificada lo que hace un momento te puse sobre las propiedades de la radicación. Aquí está, sino que está con un mejor ejemplo. Cuando usted tiene multiplicación de radicaciones, se distribuye la radicación por cada fracción y las respuestas son las que se proceden a multiplicar entre sí. Cuando tengo una división, el radical se distribuye tanto para el numerador como para el denominador y obtenemos su respectiva raíz. Cuando tenemos un índice y una potencia, se escribe la misma base, se dividen los exponentes. Cuando tenemos una radicación de una raíz sobre otra raíz, se escribe la misma raíz y sus índices se multiplican. Y aquí ya vienen varios ejemplos. Vámonos a los procesos multiplicados. Vamos a los procesos. Porque aquí se aprende trabajando. Muy bien. Esto es como básico para recordar los elementos. Veamos este primer ejercicio. Si yo tengo raíz de menos 32, 243 avos y tengo como respuesta menos 2 tercios, ¿qué número será el índice? 5.000. 5.000. 5.000. Ok. Recordemos que cuando el índice es impar y tiene base negativa, la respuesta te va a quedar en negativo. Entonces, el índice que me falta aquí es de 5. Muy bien. Vamos viendo ahora. Aquí ya me han dado. Voy a tomarle la cuarta. Tengo un exponente par. Y tengo... Recuerde que se distribuye la raíz. Raíz cuadrada de 256. ¿Cuánto es? Raíz cuarta. 4. Vamos a ver si es verdad. 4 por 4 por 4 por 4. Muy bien. 256. Entonces, aquí la raíz cuarta de 256 es 4. Y raíz cuarta de 81. 3. 3 por 3 por 3 por 3, 81. Muy bien. La respuesta aquí es 4 tercios. Muy bien, Pablo. Creo que es el que me dio la respuesta. Vamos acá. Sí, mi hija. Mi, fue Justin. Ah, Justin. Aquí ya me dicen que el índice es del número 2. Lo coloco en su respectivo lugar. Ahora sí, distribuyo. Raíz cuadrada de 25. 5. 5. Raíz cuadrada de 64. 8. 8. 8. Recuerda que la radicación es aquel número que multiplicado por si tantas veces me indica el índice, me da la respuesta del radical que tengo aquí. ¿Puedo subir? Alguien me decía, no, mi, no se dice subir, tengo que bajar. Vamos viendo acá. Resuelven radicaciones. ¿Qué cosa? Falta una noticia. Ya lo hice. Ah, ya, aquí, ¿verdad? Tengo 3, si es verdad, mi amor. Tengo 3, la raíz cúbica de 3. Ya. La respuesta me sale que es menos un quinto. Se sobreentiende que aquí el signo es menos. Aquí el signo es menos. ¿Qué número? ¿Qué número? O sea, que nosotros extraigamos la raíz cúbica, me va a dar como numerador 1, después que la he trabajado. 1,000. 1, muy bien. Aquí es 1. Y aquí la raíz cúbica. 1,25. 1,25. Muy bien. No importa que te salga porque ese cuadrito está muy pequeñito para que te trabaje ahí. ¿Ya? Ahora sí, ¿puedo borrar? Sí, Luis. Muy bien. Ahora dice aquí. Resuelve erradicaciones de números racionales. Vamos a ver. Recuerde, cuando no hay un índice, se sobreentiende que cuál, a qué número, a cuál será la erradicación. A 2, a 2, a 2, a 2, muy bien. Cuando no está escrito el índice, se sobreentiende que es una raíz cuadrada. Cuando yo tengo números racionales, la erradicación se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Es por eso que ustedes ven que aquí tiene este cuadrito. Es para que usted ponga 1. Y en el de abajo es para que usted escriba el 36. Se distribuye el radical. Raíz cuadrada de 1. 1. 1. Raíz cuadrada de 36. 6. 6. 1 que ustedes crean que esté complicado para que yo lo haga, porque ya voy a designar personitas para que trabaje. ¿Cuál creen ustedes que está difícil? Mi, el 343, este, 729. Ya, aquí. Aquí me piden raíz cúbica, ¿verdad? Mi, hay dos veces ese ejercicio. Mi, mi, hay dos veces ese ejercicio. Está dos veces. Ah, ya, ya. Bueno, lo repite, punto. Se calma. Raíz cúbica de menos 343, 729. En primer lugar, usted escribe los índices cúbico y cúbico. Pone el signo negativo y ahí va a escribir 343. Discúlpeme que creo que no le he dejado mucho espacio para que trabaje. 343, raíz cúbica de 343 y aquí raíz cúbica de 729. El signo menos va arriba. Está el numerador. Ahora sí. ¿Qué número multiplicado por sí mismo tres veces te da 343? 7. 7. Vamos a ver si es verdad. 7 por 7 por 7. 343. Entonces aquí la raíz cúbica de 343 es 7. 7. Y raíz cúbica de 729. 9. 9. 9 por 9 por 9. 729. 9. La pregunta es, ¿la respuesta me va a quedar positivo o negativa? Negativa. Negativa. Negativa porque tengo una base negativa y tengo un exponente, un índice negativo. Entonces mi respuesta va a ser negativa. Esto que está aquí es lo mismo que usted va a hacer acá abajo, ¿verdad? Usted me decía a mí, está repetido el ejercicio. Este de aquí es el mismo que está allá arriba. A ver, antes de continuar, ¿cuál más creen ustedes que está difícil de hacer? El 825. El 825. No sé por qué el amigo se enfrasca en los números negativos. Aquí solamente tienes que aplicar. Base negativa, exponente impar, respuesta negativa. Punto. Se acabó el asunto. Pero igual vamos a hacerlo. Ustedes ya saben que el índice se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Entonces aquí vamos a poner primero los índices. Ya. Luego vas a escribir el numerador y el denominador que estás trabajando. En este caso es menos 8. Menos 8. Y del otro lado 125. 125. Y usted dice, raíz cúbica de menos 8, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2. 2 negativo. Es un 2 negativo porque la base es negativa y exponente impar. Entonces sabemos que el signo que lo va a acompañar es el signo menos. Raíz cúbica de 125. 5. 5. 5. Nada más. Entonces aquí estamos primero aplicando la ley de signos en radicación. Entonces, yo ya he hecho con ustedes este primer ejercicio. Ya está hecho este. He trabajado este que está aquí. Para muestra un botón se dice, yo les he dado cuatro botones. Ahora pregunto, ¿quién desea hacer ejercicios en la pizarra? Yo, mis y casi. A ver, Romina. Farro, 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 Farro. Farro, 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 Farro. Ay, Zapata. Amina y Casas. Farro, mis. Farro, mis. Yo, yo, Rosales, mis. Mi Valeria Yapata. Farro, Farro, Farro. Pablo, Pablo Farro. Mi Maldonado. Mi Valeria. Pablo Farro. Valeria Maldonado. Valeria Maldonado. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Mi, yo, Maldonado. Ah, ya. Yo también quiero. Tiene la buen bolita. Valeria. Fíjate en el barco. Valeria Yapata y Maldonado. Ay, Tana, tú me quieras. Ya, ya hay más ejercicio abajo. No se preocupen. No, no coma apuros. A ver. Mi, yo le puedo pasar la respuesta y usted me la puede poner. Es que me van a salir un número grande. No sé si me voy a entrar. Pablo me dijo. A ver, ándalo haciendo así porque ya te iba a decir que estaba muy grande. Ay, disculpa, que a alguien le estoy borrando. Romina, te borré sin querer, mija. Mija, rollo, yo quisiera hacer uno. Ya te esperas porque ya tienen dueño estos ejercicios. Sí, mija. Cuarta. 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 ¿Ya escribiste la respuesta en el chat, mijo? Vamos a ver el chat. Raíz cuarta, dieciséis, y raíz cuarta, sesenta y cuatro. Bueno, mientras el amigo me pone la respuesta en el chat, vamos viendo acá, Romina. ¿Ya la puso? Vamos a ver. Sí, mija. Ya, respuesta es dos quintos, seguro. Dos por dos, cuatro, cuatro. Mira, seiscientos veinticinco, no sesenta y cuatro. Ah, sí, verdad. Gracias, mi amor, seiscientos veinticinco. Muy bien. Él me dice que la raíz cuarta de dieciséis es dos, muy bien. Y raíz cuarta de ciento veinticinco, cinco. Muy bien. La respuesta es dos quintos. Gracias, Pablo. Voy a ir pintando las que veo que ya van bien. Este de aquí, muy bien, Pablo Farro. Perfecto, mijo. Bien desarrollado. Vamos viendo el de Romina. Romina pone raíz cuadrada de ciento sesenta y nueve, raíz cuadrada de cuarenta y nueve, trece. Vamos a ver si es verdad. Trece por trece, ciento sesenta y nueve. Muy bien. El de Romina también está bien trabajado. Vamos, el de Justin Rosales. Raíz cúbica de doscientos dieciséis. Él pone que seis. Muy bien. Y raíz cúbica de sesenta y cuatro, cuatro. Perfecto, el de Justin Rosales también está bien trabajado. Muy bien. Veamos el de Valeria. Valeria dice raíz cuadrada de cuatro, dos. Raíz cuadrada de doscientos cincuenta y seis, dieciséis. Vamos a verificar dieciséis por dieciséis. Muy bien el de Valeria. Y vamos a ver el de Aitana. Aitana, raíz cúbica. No, raíz cuarta de ochenta y uno. Me dice que es tres. Muy bien, Aitana. Perfecto. Todos están bien trabajados. Gracias a Aitana, a Romina, a Justin, a Pablo, a Valeria. Que lo han trabajado muy bien. Me imagino que ya puedo borrar, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Me gusta cuando amiguitos que han estado trabajando me dicen sí, Miss, porque dicen que tienen tiempo para trabajar en la pizarra como para trabajar sus ojos en el cuaderno. Ok. Ahora, vas a hallar la raíz cuadrada de cada uno de estos y vas a completar con la fracción irreducible. Por ejemplo, raíz cuadrada de ochenta y uno, ¿cuánto es? Nueve. Nueve. Mi raíz cuadrada de cuarenta y nueve. Siete. Siete. Si es que usted al colocar el ejercicio se da cuenta que se puede simplificar, usted simplifica porque debemos colocar hasta la fracción donde ya no se lo pueda obtener nada más. Entonces, pregunto, hay algunos que son raíz cuadrada, otros son raíz cuarta, raíz cúbica. Levanten la manito las personitas que deseen trabajar. Si no han trabajado, mucho mejor. Yo, Miss. A ver, entonces, Adrián. Yo, Miss, Marinho. Ay, a los tiempos, Marinho. Yo, Miss, Barco. Adrián Chinga. Daniela, Barco. Daniela, Barco. Y Justin Guste. Ashley Marinho. Ashley Marinho. ¿Y a quién más veo por aquí? Y yo, Flores. Este. Yo. Justin Guste. Pero Justin Guste ya no trabajó, ¿no? No, mi, fui yo, Justin Rosales. Justin Guste. Y Jorgen Campo Verde también tiene la mano levantada. Ya, Jorgen Campo Verde. ¿Quién más tiene mano levantada? Flores, Miss. Ah, ya, Génesis. Ayúdame con este Génesis, Flores. ¿Quién más? Arroyo, Miss. Ya, cierto. Analia. Analia Arroyo. En la acá. Yo, Miss Zambrano. Matías Zambrano. Matías, sube las tareas. De verdad que a mí me da corajito contigo. Porque no es que no las cumples porque no entiendes. No las cumples porque te estás haciendo vaguito. Y así no es. Este, Pablo. Le vamos a dar otra oportunidad, Pabli. Ah, no, pero este sí la puede, Pablo. Porque este no tiene más números a un costado. Pablo, fa. Ya. Déjame ver si hay más manitos levantadas. Que se anime. Miren, Justin Rosal. No trabaja Aileen. No trabaja Mía. No trabaja Carlos Palacios. Estoy pensando si trabaja donde dejar Mía. Esto no es de pensar. Decir sí, yo voy a trabajar y punto. No hay nada que pensar aquí. También es, Miss. Ya. Este de aquí, ¿quién desea hacerlo? Yo, Miss. ¿Quién dijo yo, Miss? Guamán, me parece. Entre Guamán y Romina me quedo con Guamán. Este, Guamán. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Paul, mi Paul. Paul Guamán. Ya, ahí sí. Ve, ahí está Estefanía. Estefanía, ya de poco no participas, Estefanía. No sé qué le está pasando. Si me va a unir al grupo y yo también soy vago, no puede ser. Ok. Vamos revisando los que van terminando. Los que veo que están bien, los voy a ir pintando para saber que eso ya están trabajados. A ver, Pablo. Raíz séptima de 1. 1. Raíz séptima de 128. 12, ¿verdad? Déjame decir la operación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 128. Muy bien, Pablo. Perfecto tu ejercicio. Esto está muy bien. 1, 1, 1. Acá, este ya teníamos hecho. Aquí, Adrián. Raíz cuarta de 625, 5 de 256, 4. Muy bien, Adrián. Vamos a ver el de Daniela Barco. Raíz cuadrada de 169, 13. Raíz cuadrada de 225, 15. Aquí me quedó la duda. 15 por 15. Muy bien, este también está correcto. Ya. Aitana, Aitana me dice que... No, mija, es Añi Mariño. Añi Mariño. Angie, aquí te faltó algo. Si tuvieras que hacer esto una lección, ya te hubieras ganado un rojo. Porque mira, el exponente, el índice es impar y la base es negativa. Cuando tenemos esos casos, la respuesta nos va a quedar negativa. Mira, no me dejes escribir. ¿Quién no te deja escribir? No sé, pero yo no, y para escribir no me dejes. Es raro que me digan que no los dejan escribir. Ya, ya voy a ver. Hazlo, hazlo en él. ¿Cómo se llama en él? Ay. Escríbelo en el chat para revisarlo. Ay, el proceso estaba bien, pero mira. Una ley de signos hubiera anulado la respuesta a este Marino. Vamos a ver este Jusque, creo, ¿verdad? No ha hecho nada. Sí, este le estoy diciendo que no me... Ah, que no te sale. Ya, escríbelo acá que vamos a ver. Ya, este es Jusque en campo verde. Raíz cúbica de 347. Raíz cúbica de 216. 6. Muy bien, positivo. Raíz cuadrada de 10, 100. Raíz cuadrada de 121. 11. Bien, Génesis. Raíz cuadrada de 1010. Raíz cúbica de 8, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3. Bien. Veamos acá. Zambrano. Raíz cúbica de 125, 5. Raíz cúbica de 729. No puede ser 143. Corrige, por favor, Matías Zambrano. Eso está mal. Vamos a ver el de Justin Rosales. Raíz quinta de 32, 2. Raíz 15, 143, 3. Ya. Y la respuesta le queda menos negativo. Muy bien. Respuesta negativa. Acá, Paul Guamán, raíz cuarta de 81. Pero mira, Paula, aquí no te diste cuenta de algo importante. Yo por eso se la quería dejar a mía. Cuando yo tengo raíz y potencia, ¿qué se hace cuando tengo raíz y potencia? 1,000 se resta. Se divide. Se divide. Se divide. 4 dividido para 0. 0. Ya, pero ya 0. Y toda potencia elevada a 0, ¿cuánto es la respuesta? 1. 1. 1. ¿Qué hace ese 3,5 ahí? Aquí tenemos que ir aplicando potencia. 4 dividido para 0. No hay. No hay. No, no se aplica. Aquí desde el momento en que usted ve que la potencia está elevado a la 0 potencia, la respuesta es 1. Y si usted lo hiciera primero en la potenciación, que no te quede en potencia 0, todo número elevado a 0 potencia es 1. No hay 4 elevado a la 1 potencia, la respuesta es 1. Aquí las matemáticas no fallan. Fallamos nosotros al aplicar proceso. Entonces, este 3,5 aquí estaba mal. Ahí ese 3,5 estaba mal. La respuesta directamente es 1. Ya escribió Guske en el grupo. A ver, cierto, aquí está la de Matías Farín. 729 raíz cúbica. Míjame Matías Zambrano. Allá, Matías Zambrano. Sí, 729. Ahora sí está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Raíz cúbica es 27,3. Raíz cúbica es 512,8. Muy bien. Ok, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo borrar para los amiguitos que recién estaban ayudando a hacer los procesos? Sí, mis. Aún no, mis. Ya muevas la manito. Ya, mira. Ya. Ok, chicos. Vamos viendo. Mientras más avanzamos, mucho mejor el asunto. Veamos ahora aquí, dice. Simplifica cada expresión aplicando propiedad de la erradicación. Vamos a ver las propiedades de la erradicación. Las vimos hace un momento que te estaba proyectando. Sí, aquí están las propiedades de la erradicación. ¿Qué hacer cuando estamos multiplicando, cuando tenemos productos dentro de la raíz? ¿Qué hacer cuando tenemos división de raíz, cuando tenemos raíz de raíz, cuando tenemos una potencia de raíz? Ya. Vamos a hacerlo. Ok. Aquí es cuestión de que ustedes se sepan las propiedades para poderlas trabajar. Por ejemplo, aquí yo tengo una multiplicación. Aquí yo tengo una multiplicación. Y todas las dos multiplicaciones están elevadas a raíz cúbica. Entonces, cuando yo tengo una multiplicación con la misma, las erradicaciones, el índice es el mismo. Yo procedo a extraer la erradicación del primer factor, de la primera fracción, con el de la segunda fracción. Yo las obtengo. Entonces, aquí voy a poner dos quintos. La voy a poner en una sola. Dos quintos. Dos quintos. Porque usted raíz cúbica de dos no encuentra. Entonces, la vamos a unir. Para poder hacer los procesos multiplicativos. Y ahí sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este producto? Lo vamos a multiplicar entre sí. Y todo esto está elevado a la tercera potencia. Dos por cuatro. ¿Cuánto es dos por cuatro? Ocho. Ocho. Entonces, aquí vamos a poner ocho. ¿Cuánto es cinco por veinticinco? Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Y sigue manteniéndose la raíz cúbica. Muy bien. Una vez que yo ya he hecho esos productos iguales acá. Ya los he multiplicado. Ahora sí. Distribuyo la raíz cúbica. Distribuyo la raíz cúbica. Tanto para el numerador como para el denominador. Y yo... Ay. Disculpe. No sé qué aplasté y me botó por acá. Distribuyo la raíz cúbica. Tanto para el numerador como para el denominador. Raíz cúbica. Raíz cúbica de ocho ¿cuánto es? Dos. Dos. Muy bien. Raíz cúbica de ocho es dos. Y raíz cúbica de ciento veinticinco. Cinco. Cinco. Entonces mira, a ver. Con esto que yo ya te he impuesto aquí los parámetros. Tú nomás tienes que irte guiando para ir colocando la respuesta. Aquí te han puesto el proceso paso a paso. Primero. Haces una sola radicación porque las dos son raíz cúbica. Multiplica factores entre sí y esa respuesta de sus factores se distribuyen como radicales y para obtener la respuesta. ¿Te me estás durmiendo, Pablo? No. Tienes los ojos cerrados. Vas a ver que en la grabación cuando veas esta clase vas a salir con los ojitos cerrados. Estaba viendo un ejercicio, me. Ah, ya tenía los ojos hacia abajo. Serán. Miren ahora aquí. Aquí yo tengo una fracción compleja. Recuerda que las fracciones complejas están formadas donde su numerador es una fracción y su denominador es otra fracción. Entonces, aquí usted tiene una fracción compleja. Entonces, todo es cuestión de ir colocando los procesos que nosotros ya conocemos. Aquí, en cambio, usted se dará cuenta que tiene, este, vamos a multiplicar directamente porque aquí no nos dan el espacio. 12 por 12, ¿cuánto es 12 por 12? 144. 144. Ah, muy bien. Mi, no sé, pone lo mismo y, o sea, el 12 quinceavo, no se pone ahí mismo, no. No, 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 no. Aquí multiplica sus productos. 12 por 12, 144. Y 15 por 15. 225. 225. 225. Una vez que tú ya tienes la multiplicación, porque estás multiplicando el producto, porque tienen la misma radicación, ya. Ahora sí, esa radicación se distribuye tanto para el numerador como para el denominador. Raíz cuadrada de 144. Raíz cuadrada de 144. No sé. No sé. No se dan cuenta que, recuerda que la radicación es la operación contraria a la radicación. Entonces, raíz cuadrada de 225. 15. 15. Ok, entonces, ahora sí. Ahora sí puedo, puedo extraerle. Mi, mi, está mal. Está mal. Debe que poner 225 y al lado van los resultados. Ahora sí. 12 y 15. Ya está esa parte ahí. Me voy ahora a ir con la distribución del denominador, porque como les decía, esta es una fracción compleja. Yo comencé a trabajar la parte que corresponde al numerador. Ahora voy a colocar la parte del denominador. Entonces, aquí tengo una raíz de índice impar con una base negativa. Escribo el signo negativa. Escribo el signo negativo y distribuyo la raíz. Raíz cúbica de tres. Raíz cúbica de uno, ¿qué diga? Uno. Uno. Raíz cúbica de 64. Cuatro. Cuatro. Entonces, aquí la respuesta. Aquí lo que voy a hacer es ir escribiendo la respuesta. Un cuarto. Hasta colocarla debajo de su respectivo. Y aquí tienes un cuarto. Ahora, mis amores, ¿qué tienes ahora? La división. Ah, exactamente. Si usted quiere, lo puede trabajar aquí mismo. O por último, lo puede acá poner por separado. Hay otra forma. Yo no sé si usted te acuerda que yo te enseñé el año pasado. Que cuando tiene fracciones complejas, multiplica extremos con extremos para sacar la fracción y medios con medios. ¿Se acuerda que también hacíamos así las fracciones complejas para obtener la respuesta? Sí, me creo que puedo hacer una respuesta. La respuesta igual va a salir negativa. Doce por cuatro. ¿Cuánto es doce por cuatro? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Y quince por una. Quince. Quince. La respuesta es cuarenta y ocho quincea o. Pero me parece que allá arriba decía que saques la fracción irreducible o solamente que llegues a... Que obtengas la erradicación. Y solo se simplifica aplicando las propiedades de erradicación. Exacto. Aquí se puede simplificar. Yo puedo tomarle tercera. Tercera de cuarenta y ocho. Tercera de cuarenta y ocho. No los escucho. O cuarenta y ocho dividido para tres estudiantes. Dieciséis. Dieciséis. Menos dieciséis. Dieciséis. Sobre raíz cúbica de cinco. Quince, cinco. Quince, que diga. Cinco. A cinco. Hasta yo me trabo. Le doy la respuesta sin darme cuenta. Entonces aquí tenemos raíz cúbica. Cuarenta y ocho. Raíz cúbica de quince. De aquí ya no le puede sacar nada. La respuesta es menos dieciséis quinto. No se olvide que cuando usted tiene fracción compleja. Al final, si es que ya tiene que buscar respuesta. Lo único que procede a multiplicar. Extremos con extremos. Y medio con medio. Y obtiene los valores. ¿Puedo borrar? Sí, mi. Sí, mi. Vamos haciendo el último ejercicio por hoy. Por hoy. Vamos bien. Así mismo. Ahora aquí yo tengo una división de erradicaciones que tienen el mismo índice. Entonces yo lo que hago es escribir las fracciones para convertirla en una sola. Tengo cinco. Tengo cinco. Y tengo treinta y dos. Que como me estoy haciendo crecer las uñas. Aplasto una tecla y se me va por la otra. Y más es que tuviera las uñas como la Karol G. Como la Becky G. Que se pone esas uñas grandotas. Aplastar hasta cinco teclas. Vamos. Dos. Y cinco. Dos y cinco. A ver. ¿Cómo creen ustedes que harían este proceso aquí? Lo simplificamos. La multiplicación en X. Usted no puede simplificar en X. Sí, pero primero tenemos que intercambiar los números. Ah, exactamente. Hubiéramos intercambiado las S. Entonces lo podemos hacer o lo hacemos un ladito para solamente colocar la respuesta aquí. También hay el otro cruzado, pero déjame hacer el que más utilizamos. Sí, multiplicación en X. Así es, multiplicación en X también lo podemos hacer. Cinco treinta y dos. Se pone el signo de multiplicación y la segunda fracción la invertimos. El numerador pasa a ser denominador y el denominador numerador. Entonces ya no es dos quintos, sino que es cinco medio. Estoy trabajando la división que tenemos aquí. Ahora sí, no lo voy a simplificar. No lo voy a simplificar porque la idea es tener cantidades grandes que se puedan obtener la erradicación. Cinco por cinco. Al final simplificar. Veinticinco. Veinticinco. También usted puede aplicar el método cruzado. Cinco por cinco, veinticinco. Y ese pasa a ser el numerador. Treinta y dos por dos. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Yo aquí sí no le voy a pedir que simplifique porque mientras más grande es la cantidad, tenemos malas opciones de poderlo simplificar. Ahora sí, raíz cuadrada. Ah, ya, esta raíz se distribuye. Raíz cuadrada de veinticinco. Cinco. 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 Raíz cuadrada de sesenta y cuatro. Ocho. Ocho. Muy bien. Y hemos obtenido la respuesta. Cinco octavos. Ok, el resto lo vamos a seguir trabajando el día de mañana, estudiantes. Ya les voy a poner los light worksheet para que ustedes procedan a ir avanzando, si es que quieren. Si no, se esperan la segunda clase porque esto, miren, se les hace fácil porque esto no es nuevo. Nosotros ya vimos estas propiedades de la erradicación en números naturales, en números enteros, en números fraccionales. Y ahora otra vez lo estamos volviendo a ver con números racionales. Entonces, las propiedades son las mismas. Lo único que cambia es que esta vez ya no tienes números ni enteros ni decimales, sino que tienes números fraccionarios. O puede ser que te junten todos. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Muchas gracias. Y a los amiguitos que les mostré, les modos, cómo tienen de vacío. Por favor, a cumplir actividades. Y hoy mando las cartas a los padres de familia. Chao, chico. Gracias.